Un kilo de farinha para el bolo Claro Un kilo de farinha, pones un poco de... de santea de santea Y eso entonces de peneirar a farinha y que se llama, bueno, peneirar a farinha más o menos de ver en que consiste eso Oh, pero el bolo Peneirar para... como se hace eso en pre... Si A peneira se deja pasar a fininha como el trigo, una farinha trigo Ese no pues leva farelo, leva casca do milho Leva muchas cosas que no... Ese oco ao pasar por una peneira que da... Para peneirar, bota-se de ali do moinho para aquí, por peneiras Para que vaya solo a fininha, a grosso coman-na, as pitas, os porcos os mecerros Entonces este es que se cozinha Pues hace el bolo hace una empanada de... de froquillas, el tolcino hace muchas cosas Fánse papas con leite Pero eso... As papas con leite así más o menos, ¿cómo se fan? Ojo, con farinha, en leite e azúcar, e un poco de sal... E faixen una pote e... Nun cazo, nun... Si, eso ten que ser un kilo Mais o menos echado de farinha Ojo Ahora, con esta farinha que peneiramos ahí, por favor Ojo, pues lo piquemos Tanto... Tanto... A ver si un daquero mal e un daquero mal Que lo comino molido Así... Mira, esa es solo fininha Es solo fininha Es solo fininha Es solo fininha Bueno, entonces, señora Hermina ¿Esto que estás usando, lo que es? Esto es para las vacas Para los porcos, para terneros Porque no, no usamos pinso Para haceros Para haceros Para porcos Que llevamos 3, 4 Todo con la carne con remolacha, amillo Nada más Y esto que ahora mismo se fai Para... 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 Para los animales Antigualmente también se fuía para casa, ¿no? Claro, para comer Cuando... Éramos... 15 Entonces, ¿cómo funciona? Deja ya la manivela Y después Metes allí Las espigas Con los orificios de arriba Con los orificios de arriba Y después Ya dentro La máquina Se dibuja Y por arriba Están los carotos Y por debajo Se da un millón Pero después Como un millón también trae mucho falco Lo que trae Es un sistema Que lo que hace Es mediante aire Se para Lo falco Lo que es Lo milón Lo milón Se va por debajo Y lo falco Otra con irse Se va por debajo Y así se para Se todo Y va a parar todo Y a ver Y a un poco Y a un poco Un poquito de aceite O que comía Oye, vosotros Como va a ser tanto Bolo Vamos comer Bolo Ya toca Ya para el trabajo Hombre Estamos aquí también Para aproveitar algo No un empanado Es botar la salga Para ayudar a amasar, no? Claro, algo quente con sal Después Amasa-se Y puso un poquito Y va al lume De la lareira O a chimenea Al lume Para un segundo Para una empanada De millas Foquillas Que se fai así Y luego Me lo veo nadie Te lo hice Amasa-se Y empanada De millas Foquillas Tú en qué levas A típica del trigo Para festas Levas foquillas Levas todo así Levas tocines o de foquillas, de farina y demás, de sabor. No sé si no las faya a volar. Sí, sí, pero acá es lo que está mejor. Después también la farina de trigo pues que se botaba para que quedase masío, no? Claro. Se no un sodio medio era muy bruto. Era muy brato. No, como se hace con las pizzas, como se hace en la casa. Vamos ver ya el bolo. ¿Eh? Estén así en la laje, ¿cómo se hace? Explica. Así, estendido en la laje, ahora hacemos unos cortitos. Así, mira así, unos cortitos para partir. Así, cuatro. Así. Mira, mira como lo he aquí. ¿Cuánto tiempo tengo que estar en el número? No, un cuarto de hora. 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 ¿Es así? Un cuarto de hora, media hora. Por favor, si no me... 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 Que tengo? 31. Entonces, era así como se feía antiguamente. Tu me pegas, ya para que me haya salido, te vaya para ahí. ¡Vai! ¡Oh, no! ¡Puixa! ¡Vai para tirar, amigo! No, pues sí que paga bien. Ya está. Ya está, bueno, sacado. Entonces... Ya está, bueno, un poco de mercurio por más. No hay nada que sea perfecto. 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 Entonces, tenemos aquí el bolo. Tenemos el leite. Tenemos la manteiga. Ahora, ahora se lo quedó hacia aquí. ¿Va a comer? Ahora se lo quedó a comer. Eso es a por ser. Eso que sería así, vivías antes el leite... Ya está, ya está. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Es que se me gana el bolo por arriba, o por arriba. Mira, mira. Ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Hombre, también debería para mí que nos haya corredito más alto. Esto que estamos viendo ahora, jugando, pasando en el campo, antes era básicamente una utopía, porque ahora son extensión de pastoreo intensivo. Antiguamente esto estaba todo cultivado de milla de patatas. En las zonas más que había mayor disponibilidad de millo, en las zonas más húmedas pero con menos posibilidad de regadío, estaban cultivadas de patatas, ya a aspectos de las zonas húmedas, de millo. Antiguamente, el ganón no estaba siempre en la veiga. La veiga de la veiga era un caso completamente excepcional. Estaba todo ano en un monte. Sendo caso de moxida diaria, pues iba todos los días una persona con edas, guardabase, llegada a noite, traías a corte. Sendo así, ando como por ejemplo bois de trabajo, pues estaban todo ano en un monte e únicamente se baixaban para casa en caso de que fuese falta trabajar, sea caso de feno, de sementeira o de fallado de millo. Pero ya esto de pelar antes aprendí a ser así en la casa, ¿no? Os pais ensinaban a los hijos. Aprendí a unos con los otros. Entre ninguno tenía un sistema, cada uno pelaba a su manera. Ahí había quien pelaba bien pero había otros que pelaban mal, ¿eh? Todo el mundo no pelaba y iba. Eso cada uno era de la manera que había. Sí. Según iba ascendiendo. Y aún es más curioso, como a todos los otros. Ya entonces aquí en un lugar, pelaban todos más o menos igual. No había un... Hombre, hay unos cuantos que eran más especialistas que los otros. Para suger a gente que después, que bueno, que procuraba cuidar las vidas de una manera especial. Sí, cuidado de cuidarlas bien. E ir buscando la forma de que marcharan bien. Y eso que está a hacer ahora, es atar. Ahora es atar. Pero para primero de atar hay que poder. Ah, claro. Aprendes. Pues los hijos, los padres, cada uno aprendía... Aprendía de la familia. Un poco aprendí con mi hermano. Ese es el más bello. Cada uno iba con el que era así más bello. Tenía más tiempo. Iban con él para Leira. Y allí... A ver. A ver. A ver. A ver. para el lado, ¿no? Nunca pueden quedar más para arriba entre cruzadas con las otras? No, no se deben dejar ese derecho porque la fuerza va para arriba. Entonces normalmente doblan ese un poco, para que se reparta la fuerza en los noles que tienen. Y después a videira, dejas así más o menos un callo para cada lado? Sí, normalmente, aunque pueda, ya dejes de ahí todas para tratar después. Porque si las poso al revés, si esta dobro mal, después vais a pegar aquí. Hay que doblarla siempre así como contra la vara. Y eso siempre cara al lado o cara a baixo, nunca para arriba. Porque si no quedan direitos. Para arriba ya va ahí de él. Lo que tenemos es que hay que restar de fuerza y que vaya a cara a baixo. Si hasta esto hay que estar aquí arriba, después cuando ven los gomos van para un lado el próximo. Es mejor aguantar los medios y los debajo. Para que los gomos vengan a engancharse los gomos van para arriba. Y eso ahí hay que poder todo desde el principio. En estas vidas, los gomos van para arriba. Si. 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 Depende de la clase o de la otra de videira, pues siempre lavará una pala distinta, no? Sí, depende de la clase de videira, no existe poca. Pues una videira de tinto, más o menos. ¿Qué clases existen, más que se conocen por acá? Mecilla, Jerez, Garnacha, por lo menos. Ya de poda así, no hay clases, tipos de poda por aquí que se practiquen más. Tipos de poda de videira o... Levan mirote. Levan baré, levan mirote, es más práctico, no hay que catar. No hay que catar tanto, siempre le dará... As vidas que ten más fuerza, pues, siempre le restará potencia y quedarán más masías. Depende de que ten más potencia después. Para ser moano, pues, son mucho más forzas. Ya para poda de virote, por ejemplo, que serían las más apropiadas, o Mencía, no? Sí, o Mencía o Ibedo Blanco también se puede podar y virote. Virote. Después las otras clases ya sería con vara, no darle fuerza. Sí, normalmente las otras no comparan. Con vara, bueno, se puede dar todas. Porque cuando te... Esta, por ejemplo, si le quiere dejar una vara, no le quiere dejar el girote, que ahora está, también le puedo quitar los nosos, donde va a tener el broto, ya ya no brota. Si le saco esto, solo trabajan estos de abajo, de arriba ya no me mata. Eso sería... Si le saco esto, solo trabajan estos de abajo, de arriba ya no me mata. Si le saco, pero si le saco el virote, ya no puedo atarlo. Si, por lo de alguna manera, sería como acabar la videira. Sí. Si. Deberías más o menos dejar que brote solo por donde uno quiere. Claro. Si. No inside de producto. No. Una reampa, ya no cambiaría. Ya está buf mío, no commentary. Si salgas a otro lado. Ya no me has quitado. Si, yo le saco, que me ¿que? y 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